¿Qué tal amigos de Autocolección? Bienvenidos a este nuevo video de muestra En el que les quiero presentar esta camioneta pick up For 56 grúa Se trata de un modelo con custom Y en escala 1 en 43 Tiene muy bonitos detalles en cuanto a lo que se refiere Pues su custom Y en cuanto a su particularidad como tal En cuanto a lo grúa Debido a ser un modelo Pues de sobre un modelo de la for 56 Que ya hemos presentado anteriormente acá en el canal Pero esta vez viene En esta presentación de grúa ¿Qué tal amigos de Autocolección? Muy, muy, muy Exclusiva porque es un modelo Pues que no se ve Repulente Y esta está fabricada En Todo su cuerpo es metálico Y los detalles Los detalles incluyen Toda la parte de atrás Que está incluida en el volcón Que viene a ser la grúa Y también Sus guardabarros Sus guardabarros también son en pasta Y las ruedas en goma La escala de este modelo Es 1 en 43 Y pues sinceramente está muy exclusiva Y pues sinceramente está muy exclusiva Muy bonita como para Hacerle su Hacerle su debida presentación Ya que muy probablemente no vuelva a tener más modelos de estos Debido a su origen La verdad no lo sé Porque no tiene una hoja de fabricación descrita Pero si obviamente vuelven más Pues sería un placer y un honor También hacerles una presentación Pero por ahora Como digo pues La presento Porque la verdad Difícilmente pueda llegar otra Otra camioneta de estas Autocolección La verdad me ha dado mucha lidia Conseguirlas O verlas por lo menos Entonces He aquí el video de su presentación Bien amigos de Autocolección Les recuerdo a todos aquellos Que se están suscribiendo al canal O que son De que estoy en Medellín Y que me pueden contactar Con los datos que hay en la descripción De cada video Hago envíos nacionales O entregas En la ciudad de Medellín Que pasen un buen día Y hasta pronto amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!